Atención, esto está pasando ahora en la autopista 25 de Mayo, mano al centro, parte del tránsito que está cortado. Vean ustedes, recién veíamos con una cámara en altura, cómo estaba detenido el tránsito, cómo llegaba a la autopista el helicóptero de la Policía Federal. Y ahora estamos viendo el motivo de todo esto, que es el hueco de este auto, producto de un choque previo. Pero también el tránsito que va mano a provincia, que no tiene ningún inconveniente en materia de tránsito, estaba detenido y muy lentificado justamente por la gran cantidad de personas que querían saber, arriba de sus autos, qué era lo que había pasado. Ahora se normalizó mano a provincia el tránsito y esto está pasando, tenemos dos, tres carriles cortados, mano al centro, Guille. Ruedas para arriba quedó el auto, ruedas para arriba. No vemos que haya perdido combustible, están los bomberos, generalmente no, si hay pérdida de combustible ellos rocían un producto, como para enjuagar y que no represente un peligro de explosión. Pero vemos el asfalto seco. Está seco. Esto es 25 de Mayo, sentido al centro, altura Entre Ríos, o sea, la avenida que luego se convierte en Callao.